Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Holders. Yo soy Adri y en el día de hoy os traigo un vídeo de la saga Pokémon, que si bien es nuestra favorita, poco hemos hablado de ella en el canal. Este vídeo tratará sobre los mejores spin-offs de la franquicia, que para quien no sepa lo que significan, son esos juegos que se escapan de la línea de juegos principales. Un ejemplo de esto son Rumble, Shuffle o los mundos misteriosos. Básicamente son los juegos que no se centran en vercer a los líderes o capitanes y participar en la liga Pokémon. Y por si aún no lo habéis pillado del todo, no me juzguéis, tenemos público de baja edad, un spin-off de Pokémon es cualquier juego menos estos. Pero bueno, no me enrollo más, ponme la intro que comenzamos. ¡Hala, qué falta de respeto, tío! Claro, porque interrumpir la intro no lo es para nada. A ver, ¿qué te pasa? Que llegamos a 300 seguidores y ni se te pasa mencionarlo. Vale, he de admitir que hay más pillado. Muchísimas gracias a todos, por parte de todo el equipo de Holders, por haber alcanzado los 300 suscriptores. Estamos avanzando muy muy rápido y a este ritmo pronto llegaremos a los 400, y la verdad es que los 3 estamos flipando. Y nada, de momento no os puedo decir nada más que gracias, pero pronto llegarán cosas que también os beneficiarán a vosotros. Dicho esto, prosigamos con la intro, a ver si ahora no tenemos más interrupciones. Aviso que lo haremos a modo de top 5, por tanto el orden está basado en nuestra opinión. Sin embargo, el vídeo está dirigido a la gente que quiere probar nuevos juegos de Pokémon, así que lo podéis tomar como una recomendación. Número 5 Pokén Tournament y Pokén Tournament DX Pokén Tournament es un spin-off de luchas hecho por Bandai Namco en colaboración con The Pokémon Company, que se estrenó en arcades japonesas en 2015 y llegó a Wii U en 2016. El juego utiliza la jugabilidad de los Tekken de Bandai Namco, sustituyendo ataques y personajes por los de Pokémon. Por mi parte, me hice con la versión de X las pasadas navidades, y madre mía si le he echado horas. El juego está bastante enfocado en multijugador en línea, aunque ofrece también un modo historia que sirve como entrenamiento, al menos en mi perspectiva para lo online. La historia en sí no es nada del otro mundo, siendo lo mejor de ella Mewtwo Oscuro. Y con Mewtwo Oscuro me refiero a su concepto como diseño y personaje jugable, porque en cuanto a su batalla me ha parecido bastante mal que después de currarte todas las ligas del modo historia y vencer a sus maestros, la dificultad de su combate simplemente se base en ponerle mucha, mucha, mucha vida y una inteligencia artificial normalilla. Eso sí, le he pegado un viciote bastante fuerte al online, hasta el punto de que he subido a mi main hasta el nivel 100. Si buscáis un juego frenético de luchas 3D y 2D a la vez, y encima os gusta Pokémon, sin duda este juego no puede faltar en vuestra estantería. Y como he dicho que son recomendaciones, también comentaré el precio de los juegos más o menos por encima. Podéis adquirir Poké Tornament para Wii U por unos 48€ si lo queréis nuevo, y sobre los 24€ si os vale de segunda mano. Mientras que Poké Tornament X para Nintendo Switch os costará también unos 48€. Número 4 Poké Park Poké Park llegó a tierras occidentales en 2010. Es un juego que cambia totalmente la forma de jugar a Pokémon, dejando a un lado las estadísticas y los turnos para volverse un juego simple y alejado de la fórmula, donde podrás jugar a juegos clásicos, como el Pilla Pilla o el Escondite, combatir en batallas épicas con otros Pokémon, e incluso participar en competiciones de cada zona contra el OJ para cumplir tu objetivo de hacerte amigo de todos los Pokémon. De esta forma recibirás unos cristales que necesita Mew para salvar el Poké Park. Es un juego muy divertido, que cambia totalmente la forma de jugar sin perder la esencia, donde la diversión puede ser tanto individual como multijugador, dando la opción de disputar una carrera con amigos por el menor tiempo posible en sus minijuegos. No te defraudará, y si te quedas con ganas de más puedes probar su secuela, con nuevas mecánicas y mejoradas las ya establecidas. Una historia más profunda y más personajes jugables. No tiene desperdicio. Podéis encontrar Poké Park, la aventura de Pikachu, por entre unos 15 y 28 euros. Y por la otra cara de la moneda podéis encontrar Poké Park 2, un mundo de ilusiones, por entre los 16 y 32 euros. Número 3 Pokémon XD Pokémon XD apareció en nuestras tiendas en 2005. Es uno de los juegos de Pokémon más oscuros, no por su trama, que ya de por sí es bastante madura, sino por el contexto, el mundo y las condiciones en las que se desenvuelve unos años después de su precuela, Pokémon Coluseum. Y aunque no es necesario haberlo jugado para entender la trama, sí que es recomendable. Aún no habiendo salido Pokémon Diamante y Perra, el juego incluía dos Pokémon adelantados, es decir, Pokémon que no habían sido revelados y se introducirían en generaciones posteriores. Estos eran Bonsley y Manchlax, aunque por desgracia no eran capturables. Y antes de acabar con este juego me gustaría daros una pequeña curiosidad. El XD del título viene de Extra Dimension, Dimensión Extra, o de Extreme Dark, Oscuridad Extrema. En nuestra opinión es lo más parecido a un RPG convencional y aporta una muy buena trama, variedad de Pokémon y una banda sonora como pocas. Este juego es bastante preciado, así que lo mínimo por lo que lo encontraréis. Y ya con suerte, son unos 44 euros. Número 2 Pokémon Ranger Sombras de Almia Antes de nada, hay una gran discusión entre si este es el mejor Pokémon Ranger o lo es Trazos de Luz. Como en mi opinión este es mejor, es el que he elegido para este vídeo, pero los dos son muy buenos juegos. Sombras de Almia fue lanzado en 2008, es el segundo de los tres Pokémon Ranger que hay hasta la fecha, pero no es ninguna secuela o precuela. Los tres títulos son independientes, conservando únicamente las mecánicas. En este juego no asumiremos el rol de entrenadores, sino de defensores de la paz, valiéndonos de la ayuda de los Pokémon, pero liberándolos después de que nos ayuden para que puedan ser libres y felices. Sin embargo, los Pokémon no te ayudarán por las buenas, y para ello antes hay que capturarlos. No con Pokéballs, sino con un Beyblade. Nah, es coña. Pues es un dispositivo llamado Capturador, con forma de peonza. Y con esto llegamos a la mecánica principal del juego, y es que para capturar a los Pokémon debes reducir su barra de resistencia trazando círculos con el lápiz táctil alrededor de dicho Pokémon, mientras este lanza ataques a tu dispositivo para romperlo. Esta mecánica también se utiliza para los bosses, siendo estos los Pokémon de entrenadores malvados y que tenemos que liberar de su control. He elegido este en vez de trazos de luz, debido a la gran forma en la que consiguen dar evolución a un personaje tan plano como es un protagonista de Pokémon, haciendo que comiences en una escuela, siendo un novato, y vayas mejorando hasta graduarte, entrar en un cuartel, ascender de rango en este, y así conseguir ser el mejor Pokémon Ranger. Haciendo que seas tú el que evolucione dentro de la propia historia, lo cual me parece genial. De todas formas, os recomiendo probar también los otros títulos de esta saga, Pokémon Ranger y Pokémon Ranger Trazos de Luz. Podéis encontrar Pokémon Ranger Sombras de Almia entre los 15 y 30 euros. Número 1 Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo Creo que era bastante obvio. Este tremendo juegazo está al nivel de muchos juegos principales de la saga, y por descontado es el mejor de todos los Mundo Misterioso. Llegó a nuestra Nintendo DS en 2009 como una versión mejorada de Exploradores del Tiempo y Oscuridad, incluyendo nuevos protagonistas, ataques, lugares, objetos y los capítulos especiales para vivir un evento en la vida de un personaje secundario. El juego tenía una historia tan buena que no he tenido un adjetivo a la altura de ella para describirla mientras hacía el guión, y tras ella ofrecía decenas de horas de juego extra con los capítulos especiales y los legendarios. La jugabilidad era la típica en los mundos misteriosos, teniendo que atravesar mazmorras con tu Pokémon encarnado y tu compañero junto a los Pokémon que vayáis reclutando durante la aventura. En mi opinión tenía una curva de dificultad bastante buena, haciendo que las últimas batallas fueran bastante complicadas. Sin duda es un juego que debéis jugar sí o sí, en emulador o comprándolo. Y por cierto, en mi canal principal estoy subiendo este juego con Isaac, así que ya sabéis. Spam aparte, podéis conseguir este juego por unos 25 o 30 euros, aunque no os lo recomiendo porque me lo quiero comprar yo, así que por favor no me lo robéis. Gracias. Y si os gustaría ver más sobre otro juego de Mundo Misterioso, tenemos un vídeo hablando sobre uno de ellos que peculiarmente está muy infladorado. Os lo dejo aquí arriba por si le queréis echar un vistazo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos otro día en un próximo vídeo de Holders. Adiós. ¡Suscríbete al canal!